bien, perfecto ahí estamos, ahí vuelvo a compartir bien, seguimos con la flechita y ven tienen hojas, membretes, calendarios logotipos bueno, infinidad de cosas vamos a empezar por ahí con lo más simple y es lo que usamos todas que son los posteos para Instagram bien, acá llegamos hacen clic ahí en el celular les aparece más o menos de la misma forma van a ver que tienen por sectores de forma horizontal y ustedes hacen clic ahí y les va a ir apareciendo bien cuando abrimos aparece la hoja en blanco nosotros tenemos dos formas de hacer un flyer o de hacer un posteo de Instagram o de hacer lo que quieran una presentación o empezar de cero en algo en blanco en una hoja en blanco y nosotros ir poniéndole el fondo el texto las imágenes o podemos tomar alguna de las que haya modelo y van sobre esa modelo cambiando cambiando la fotito cambiando el color del fondo de la letra lo que sea lo pueden ir modificando entonces yo les voy a mostrarles las dos formas para que ustedes vean yo les digo todo lo que hago lo hago con la versión gratuita así que pueden hacer un montón de cosas con la versión gratuita de Canva no les recomiendo por ahí en esto de ahorrar no gastar en eso siempre van a ver cuando ustedes se posicionan en una imagen van a ver que dice gratis y la que no dice nada es porque obviamente no es gratuita entonces vamos a suponer que si la vamos a hacer hay alguien ¿alguien tiene un micrófono? chicas por favor si puedo si no no me van a escuchar a ver ¿quién tiene el micrófono? si pueden si pueden chicas silenciar los micrófonos por favor porque yo encima no las veo para que me puedan escuchar bien bueno entonces supongamos que quisiéramos hacer un un encuentro de café ¿no? como tenemos esta imagen acá la llegan a ver ¿sí? con una tacita de café y quisiéramos usar eso como base entonces tomo sigue habiendo algún micrófono Marta ahí está ahí la de listo y acá hay otra más a Luri bien perfecto bueno entonces supongamos tomé esto de modelo ¿sí? me gusta esa fotografía para lo que quiero hacer entonces puedo posicionarme y ahí puedo ir cambiándole el color de la letra por ejemplo entonces ven que acá aparece en blanco donde está la letrita ven que están los colores pueden hacer clic ahí y les va a dar todas las opciones de colores que tienen para utilizar entonces lo vamos a poner por ejemplo en este lila para que ustedes vean cómo cambia ¿sí? bien como cuando están usando un powerpoint o haciendo un word con la flechita para atrás pueden volver para atrás si lo quieren volver como antes ¿sí? o para adelante supongamos ahí le cambié el color a la imagen lo dejo me gustó bien ahora resulta que estoy viendo y no me termina de convencer esa imagen entonces la voy a borrar la voy a modificar y la voy a cambiar por otra entonces esta imagen toco la puedo eliminar ven aquí a la derecha arriba que aparece el tachito de basura lo elimino y voy a buscar aquí a la izquierda tienen para subir fotos ustedes para elegir fotos para poner texto ya lo vamos a ir viendo entonces voy a elegir por ejemplo una fotografía entonces tocan en fotos y Canva tiene un banco de fotografías que también muchas son gratuitas entonces a ver ¿qué quería? ¿era un encuentro como para un desayuno? bueno voy viendo entre las opciones de lo que me muestra acá si encuentro algo bueno voy mirando mirando no veo que aparezca nada de desayuno entonces puedo aquí arriba donde está la lupita escribir desayuno entonces me va a traer opciones de fotografías y ahí busco a ver qué es lo que me gusta ¿sí? van a ver gratis 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 tienen un montón como gratuitas bueno vamos a elegir esta y ahí apareció ¿sí? entonces yo ya elegí una foto me gusta más esta como una invitación para un desayuno de trabajo ven que queda todo un borde blanco en el que no llega la fotografía entonces ¿qué puedo hacer yo? me posiciono en uno de los vértices y estiro la foto como para agrandarla y también puedo hacerlo hacia los costados y ahí la dejé del mismo tamaño del flyer o supongamos que le quiero hacer un contorno entonces vamos a ir para atrás vamos a volverla como cuando la subí ahí estaba y supongamos que en este fondo le quiero poner un color entonces ¿cómo voy? voy a la izquierda otra vez donde estaban fotos y ven que dicen fondo hago clic acá y me trae una variedad de fondos pueden ser de tonos planos como figuran arriba o pueden ser con pequeños dibujitos ¿sí? alguna estampa algún paisaje como esto tiene ya la foto del desayuno voy a ir por un tono plano podemos ponerle vamos a ir a ver con este negro bien perfecto ahí vieron que le puse el fondo y ahora puedo ir a cambiar también las letritas del resto del texto o supongamos que no quiero que aparezca este texto que quiero que quede solo el del centro entonces hago clic en este texto voy al tachito de basura lo elimino elimino ser el elemento no el grupo para que no me borre todo y me quedó solo este texto bien ¿estamos bien? bueno no hay preguntitas elito perfecto las veo muy atentas muy bien las veo muy atentas perfecto bueno vamos a esperen que me aparece otra vez mucho silencio mucho ruido digo que hay alguien por ahí con los micrófonos los que ingresaron recién por favor bien bueno Ivana por favor con el silencio bueno vamos a ponerle un fondo blanco voy a querer que el fondo este sea blanco ¿por qué? porque ahora voy a enseñarles un pequeño truquito que encontré yo como para poder usar los colores de nuestro logo ¿sí? pero que a veces nosotros tenemos nuestro logo y queremos hacer las letras el texto o el fondo que sea armonioso con ese logo entonces ¿cómo hacemos para subir ese logo que tenemos? bueno nosotros generalmente lo tenemos ya guardado en nuestra compu en imágenes ¿sí? entonces vamos a ir acá archivos subidos donde está la nubecita y ven que arriba dice subir archivos o buscar entre lo que ya tenemos subido yo mi logo ya lo tengo subido si ustedes lo tienen que subir hacen clic donde dice subir archivos y directamente los lleva a su biblioteca y buscan su logo y sube yo lo voy a hacer para que ustedes vean subir archivos me voy a ir a las imágenes y ahí subo al mío entonces van a ver ven que va subiendo y ahí quedó entonces llevo el logo hago clic clic y el logo va a aparecer bien acá me lo llevo arriba la foto lo vamos a correr vamos a ir para atrás bien entonces ahí puse el logo lo voy a hacer chiquitito y lo voy a llevar a donde quiera la letra y lo voy a llevar acá supongamos que lo pongo en esa esquina si con el mouse ustedes lo van moviendo a donde quiera qué pasa cuando yo subo el logo fíjense si yo me posiciono en lo blanco y me voy acá a los colores me trae acá la paleta de colores de las fotografías de las imágenes que yo le puse ¿sí? entonces acá me aparecen todos los tonos de mi logo entonces yo puedo elegir por ejemplo que ese borde sea ese tono doradito entonces le pongo y ven queda el borde de ese color entonces elegí el mismo tono que el doradito ese que tiene mi logo y les queda todo armonioso ¿sí? el logo lo pueden dejar o después si quieren no quieren que figure lo sacan entonces lo vuelven a tocar y con el sachito de basura lo eliminan ¿pero qué hice yo? lo subí para que me haga esa pequeña trampita de poder elegir el mismo color que el de mi paleta ¿sí? no obstante eso yo vuelvo acá a colores ustedes van a ver que cuando yo me posiciono con un color me da un código un código alfanumérico ¿sí? también ustedes pueden si quieren anotarse ese código y acá arriba escribirlo y buscan con ese código de color ¿sí? o sea que hay distintas formas yo la verdad es que hago pego lo del logo porque generalmente lo uso y si no porque es lo más rápido para ya tener la paleta de colores y usar lo que yo quiero ¿sí? ¿hasta acá vamos bien? pregúntale si tienen logo bien ¿tienen logo todas? no y es ahí donde generalmente yo en particular quiero crear un logo y es donde me trabo cuando quiero insertar por ejemplo la dirección o ah bueno entonces de último el loguito de Instagram la dirección de Instagram o algo así es donde generalmente me trabo bueno entonces si quieren ahora les enseño esto como descargarlo y vamos a hacer un logo ¿quieren? el agua el agua blanca genial la está blanca bueno ahora vamos a hacer un logo a ver si pueden silenciar por favor así practicamos eso como agregarle el texto de lo que ustedes quieran entonces ven acá arriba que dice descargar vamos a ir a descargar ahí les dice cómo en qué formato acá está un formato de imagen le van a poner descargar y automáticamente ya les baja esa imagen ven aparece aquí abajo en mi computadora la abro y desde ahí yo la vuelvo a guardar ¿sí? ven que ahí está tardando mucho porque se ve que al compartir si es en el celu se les guarda en la galería en la galería claro hay una galería que es una galería de Canva por lo menos yo que tengo Samsung es una galería de Canva y ahí me lo guardo entonces ven acá en los tres puntitos ustedes hacen click en los tres puntitos yo veo ¿ven la pantalla bien? yo la veo todo solo no la ven perfecto entonces esperate vamos a dejar de compartir y vuelvo a compartir a veces pasa eso ahora sí ¿no? bien perfecto esa es la imagen como me la descargó y ustedes van a ver que acá hay tres puntitos si hacen click ahí dice guardar como y entonces pueden guardarla ya en su galería la imagen que sea la del flyer esto para guardarla con si no cuando ustedes lo descargan como decía Elizabeth directamente en el celular aparece en la galería de fotografías del celular bien hasta ahí estamos vamos a ir a un logo esto yo vuelvo ahora fíjense que acá arriba figura el nombre con el que se va a guardar este nombre es el que trae del flyer que yo utilicé como modelo entonces ustedes pueden cambiarle el nombre lo pintan y pongamos invitación desayuno porque este es el nombre como se va a guardar adentro de Canva yo ahora vuelvo a inicio Canva va guardando automáticamente tiene una función de guardar pero no es necesario que ustedes la usen ¿sí? entonces voy de nuevo a inicio y voy a tener que dejar de compartir de nuevo porque cada vez que cambio pantalla a ustedes se les pone negro cuando vamos a inicio van a ver que tienen aquí todos tus diseños si ustedes hacen clic ahí aparecen todos los diseños que ustedes van haciendo y acá apareció el que yo hice recién ¿sí? si vamos de nuevo a inicio vamos a ir en esta selección a buscar el de logo claro así practicamos justo lo que quería una de las chicas que no sé quién es porque yo no las veo y así todas aprenden a hacerlo ¿ven que dice el logotipos? vamos a ver ahí desaparece desaparece el imagen sí da poquitito claro todo eso que sepan que sepan armarlo como de cero así aprenden a armar bien ahí esperen porque está como un poquito lenta la compu ahí van apareciendo también se van a encontrar que hay logos prearmados que están muy buenos yo el mío lo armé con un prearmado y van a tener gratuitos y otros que no ¿no? entonces vamos a elegir por ejemplo ¿quién era la chica que no no tenía logos que quería hacer su logo? Verónica soy yo Verónica Verónica ¿y a qué te dedicas vos? en realidad no es para bueno yo soy técnica contable conozco FECOBA por la empresa en la que trabajaba y bueno hice muchos seminarios inclusive fui a FECOBA a las instalaciones sí amorosa las chicas todas bueno ¿qué pasó? mi hijo es barbero y yo estoy recibiéndome de pedicuría y bueno queremos hacer algo es un emprendimiento y también un anexo entonces bueno estaba en eso buscando el logo bien empecé a hacerlo pero cuando tengo que agregarle la dirección bueno el iconito de Instagram y para poner al lado Instagram ahí es donde me trabo y no me queda bien o se me corre o se va o se baja ahí no me queda genial bueno no yo te preguntaba más que nada como para buscar algo por ahí de los modelos que pueda ir y esto tiene que ser algo un poco neutro porque tiene que ser para hombres y para mujeres te lo dije 200 veces sí 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 o sea a ver el tema de cómo cómo hacerlo al logo no hay inconveniente sino los agregados al logo internet está mal sí esperen porque estoy desactivando ahí estoy desactivando todos los audios porque si no no podemos escuchar perfecto bueno perdonen pero tuve que porque si no no puedo escuchar bueno Verónica ahí vamos a ir con un loguito que pueda ser algo neutro para que vos puedas ver sí vamos a tomar ven este que dice gratis vamos a tomar este a ver qué tal es Verónica cualquier cosa si vos querés hacer una pregunta podés desilenciarte sí bien acá tenemos uno que es bastante bastante neutro sí como para que pueda hacer algo femenino masculino las líneas como rectas hasta fíjense que esto es como un estudio jurídico sí bien entonces podemos tocar el fondo hacerlo de otro color por ejemplo de qué color te gustaría indistinto como quieras un bellecito con algo dorado si se puede o lo hagamos hacerlo como como quieras bueno vamos a elegir acá en colores yo para que vayan viendo vamos a colores y vamos a elegir ella dijo está buenísimo en esto de preguntar ella dijo bellecito ven que acá entre los colores predeterminados que son gratuitos no hay un beige beige yo voy a elegir este que es un durazno y por ahí queda un poco fuerte entonces cómo hago para hacerlo un poquito más suave subo y ven que acá tiene un signito más en los colores voy a tocar más y me va a dar esta paleta para que yo pueda mover hacia arriba o hacia abajo para elegir los tonos ven cómo van cambiando entonces voy a ir ahí un tonito más o menos ahí bien perfecto ya le cambié el fondo bueno cómo se va a llamar el lugar supongamos que le ponemos Verónica ya que Verónica es quien está consultando sí y le vamos a poner belleza exacto el celón belleza para todos ya que va a ser para hombres y mujeres bien bueno supongamos que ahí se me acaba de ocurrir esta M la podemos ver si la podemos convertir en B veamos a ver qué pasa si yo le pongo ve bien ven ahí quedó entonces quedaría como la B de Verónica detrás como parte del logo me puedo poner en mayúscula para que quede mejor de nuevo ahí está ahí por favor silencien un poquitito sí bien ahí tengo la B ahora ven que cuando yo escribí la B me queda por arriba del nombre y yo la quería atrás ¿sí? entonces fíjense perdón Barbarita sí perdón Barbarita ¿cómo hiciste para cambiar la M a la B corta? porque no lo alcancé a ver discúlpame no no hay problema no hay problema mira lo pinto como cuando querés pintar algo en Word para escribirla encima y fui al teclado apreté la mayúscula y apreté la B corta ¿sí? al teclado de la compu exacto sí sí lo que hice fue escribir me pareció buenísima la idea cuando lo vi recién dije ah bueno podemos probar esto ¿no? de cambiarle y fíjense que eso estaba como detrás de la letra cuando yo lo toqué apareció de adelante yo quiero que vuelva atrás entonces vamos a los tres puntitos está buenísimo con esto porque vemos un montón de cosas vamos a los tres puntitos y van a ver que acá dice posición ¿sí? entonces tocan en posición y acá ven adelante mover adelante atrás mover atrás le vamos a poner mover atrás ahí sabe ahí está procesando a ver me la tomo vamos de nuevo ahí está todavía pensando ahí está ahí pasó atrás ¿sí? bien 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 que quedó detrás la B como estaba al inicio en el logo perfecto bien supongamos que a Verónica y a su hijo le encantó este logo quedó así lo dejamos con ese tono blanco y este grisecito en las letras pero ella quiere escribirle la dirección el número de teléfono del whatsapp el instante todo perfecto bien yo puedo tomar si lo quiero hacer con esta letra que figura acá tomar esta y usar la misma de modelo y van a ver que aquí arriba del loguito aparece duplicar página esa no pero sí tenemos que pasar a otra a ver ahí si volvemos si me deja duplicar la imagen no no importa entonces ya les digo cómo vamos a hacer puedo tomar esto y hacer control C como cuando copiamos también algo en Word y lo vamos a pegar pero nosotros cuando pegamos en Word hacemos control P acá es control B corta y ven que se pegó ahí quedó entonces este que se pegó yo lo voy a mover a donde yo quiero ahí está pongan que pongo acá abajo bien y supongamos que acá le vamos a poner la dirección la dirección bien puse la dirección perfecto ahora quiero agregar el Instagram el Whatsapp listo les voy a enseñar otra forma de poner texto ven acá a la izquierda donde teníamos los archivos subidos las fotos el fondo tenemos una que dice texto bien entonces acá tienen añadir texto y ven que distintos tamaños o podemos usar modelos pre formatos que tengan ven que tienen distintos formatos de letras entonces puede utilizar también estos modelos para escribir perfecto bueno supongamos me gusta esta letra pero ven que esta tiene dos entonces yo ahí hice clic sobre la letra y ven que apareció solita acá lo voy a mover abajo pero resulta que esta cursiva no la voy a quedar voy a quedar esta de arriba que se asemeja mucho a la que está acá abajo pero están más juntitas o sea que me sirve para que se vea mejor el Instagram y el Whatsapp entonces como la cursiva no la quiero toco y voy otra vez a borrarla eliminar eliminar el elemento nada más no el grupo perfecto ahí la eliminé entonces esta la voy a llevar acá abajo la dirección y voy a escribir ahí el Instagram entonces pongo ig arroba supongamos que sea belleza para todos bien perfecto ya tengo la dirección y ya tengo el Instagram supongamos que quiero poner también el número del Whatsapp voy me gustó esta letra este tamaño como están de distancia entre uno y otro entonces lo voy a copiar voy a hacer el control control C y voy a hacer el control V corta y ven que ahí me lo copio abajo ¿sí? entonces lo centralizo y voy acá a escribir entonces el Whatsapp Whatsapp 5411 4092 cualquiera ¿no? listo perfecto ya me hice el logo le puse la dirección le puse el Instagram y le puse el Whatsapp ¿se puede poner el loguito del Instagram? se puede poner lo que pasa es que en un logo te va a quedar medio medio miren si ustedes quieren vamos a elementos también siempre donde subimos todos los archivos elementos y acá en elementos tienen líneas tienen gráficos si si quieren poner en alguna flechita o algo ven marcos entonces vamos a buscar acá Whatsapp no ¿que era Whatsapp o era Instagram? Instagram Instagram logo ven que me lo trae acá entonces hago click van a ver que me va a traer algunos logos que son pagos y otros que son gratuitos vamos a ver ven este que es transparente que por ahí sería el que quedaría más delicadito ahí dice pro o sea que es pago entonces vamos a buscar ven estos me posiciono y son gratis bueno vamos a ponerle este que es como el más discreto si ahí lo tengo y lo voy a achicar si no queda muy feo lo achiqué lo llevo y entonces lo pongo por acá a ver como quedó ahí bien lo puse sobre la palabrita IG que tendría que borrarla pero ven como lo pegué lo llevé al logo lo hice chiquitito y lo puse ahí bien mil gracias era lo que necesitaba perfecto Verónica por eso estamos bueno alguien que tenga un caso así como Verónica que por ahí maneja Canva pero hay alguna cosita que le cuesta o no pudo hacerlo porque está buenísimo así aprendemos todos de eso otra cosa puedo pedir si no viste hacer un flyer pero ponerle música por ejemplo qué sé yo o sea ponele un evento o viste las chicas que hacen generalmente venden cosas por por face o lo demás que de última hasta yo puedo generar un evento y hacer un flyer pero con música cómo le pegas la música bien o empecemos desde hacer un flyer a todo claro porque a ver esperá vamos a ver ven acá en el costado donde estamos todo lo que vamos subiendo están los tres puntitos y trae más esto que es más trae en el audio los videos y las carpetas entonces si vos haces clic en audio ves tenés para elegir distintos temas lo que pasa es que muchas veces aparecen como pro pero vamos a elegir yo no lo usé nunca lo estoy haciendo con ustedes nunca le subí algo audio claro y yo lo uso yo se los pongo a las presentaciones cuando hago workshops que generalmente uso videos de youtube pero lo tomo de youtube copio y pego de youtube que ahora les muestro si quieren eso a ver vamos a a ver este bien estoy probando con ustedes chicas buenísimo verónica porque me hace practicar escuchan 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 ustedes si es nostálgico ahí está bueno ahí le agregas la música no tenés mucha variedad entre lo gratuito pero tenés para es fácil o sea lo que hiciste te vas a los tres puntitos pasa música y elegís en las canciones gratuitas lo que quieras buenísimo entonces puedo hacer una de cumpleaños y ponerle el feliz claro también había un feliz cumpleaños vamos a sacar a ver creo que era este muy bien bueno contestado verónica perfecto muchas gracias una consulta el video de esta clase la vas a enviar sí perfecto ahí después se comunican con mujeres FECOBA sí sí porque lo subimos al YouTube de FECOBA entonces lo van a tener en la YouTube genial perfecto bueno ahora yo ahora te dejo mi celular en el chat y vos me mandás un mensaje y yo te aviso apenas lo suben genial muchas gracias no por favor bueno les muestro Claudia es una pregunta si se podrá agregar a esa biblioteca desde un archivo perdón si se puede agregar si se puede agregar a esa biblioteca desde un archivo Claudia querés preguntarlo vos quizás lo que quiere decir es si puede subir un archivo hola qué tal chicas cómo están hola si se puede subir un archivo de música que uno tenga en la compu y ponerlo en esa biblioteca vamos a probar a ver vamos a probar yo no tengo música en la compu pero a ver vamos a probar a ver si nos deja audios acá no veo nada que diga subir pero a ver vamos a ver en archivos subidos mira si vas a archivos subidos donde yo les enseñé a subir el logo cualquier imagen fíjate que dice videos y audio o sea que ahí podés subir videos y audios ok claro si se puede subir imagen también se puede subir audio y video exacto tiene otro sector así que lo podés subir desde ahí y le subís el audio o el video que vos quieras buenísimo gracias genial esto para que vean chicas la pregunta que me hizo Claudia y lo de la música de Verónica nunca lo usé pero para que vean que es muy intuitivo o sea por eso les dije yo no soy diseñadora y muy alejada de eso pero precisamente con Nelly hicimos esto para que ustedes vean que todas podemos acceder y todas lo podemos utilizar y por ahí algo mucho más sofisticado me preguntan y no lo sé vuelvo porque no soy una profesional de esto pero para que vean que después es práctica es animarse y empezar a hurgar a investigar esto se le ocurre música bueno a ver no lo puedo buscar dónde voy dónde lo subo qué hago ahora les voy a mostrar cómo pueden subir las que dan workshops o charlas un video o una presentación ¿sí? si tuvieron una presentación básica perfecto y así ustedes me dicen si quieren algo más para preguntar y ya vamos cerrando por eso bien bueno ahí está Lifi a inicio de nuevo a ver si ven bien si está vamos bien perfecto bueno entonces voy a buscar presentación acá está presentación y las presentaciones también van a tener versiones ya hechas gratuitas y algunas pagas o las pueden empezar de cero vamos a tomar cualquiera de cero la hacen como pudimos hacer los anteriores el flyer o el log y yo voy a tomar una ya hecha para que podamos tocarla un poquitito de paso le pregunto vos Mónica por ejemplo que haces presentaciones ¿los haces con este sistema? Mónica Arias que el otro día hay una charla hola chicas yo uso powerpoint pero porque no estoy todavía muy familiarizada con canva por eso quiero seguir aprendiendo es igual de intuitivo es igual de intuitivo es muy muy completo la verdad que yo me acostumbré mucho al powerpoint al nuevo digamos a la nueva versión pero si canva la verdad que es muy práctico ¿puedo hacerte una pregunta Marce ya que estoy con el micrófono abierto por ahí a lo mejor es una huevada pero no lo sé hacer el área de trabajo digamos donde vos ponés suponete ahora que estás buscando una presentación y la tenés en blanco ahí ¿sí? el área de trabajo vos la podés aumentar para ver más en detalle lo que estás haciendo porque a mí me sucede que a veces están muy chiquititas sí, sí, sí sí se puede se puede ahora te lo voy a mostrar mira ahora vamos a dale, gracias no de nada te voy a tomar esta presentación ven que acá dice aplicar las 24 páginas o pueden tomar una sola yo voy a aplicar las 24 ustedes sepan que pueden borrar todas las que quieran pueden repetir pueden agregar ahora vamos a hacer algo como simple y rapidito para que lo vean yo voy a explicar las 24 páginas de esta presentación bien acá como decía la elegí precisamente porque vi que tenía letras chiquitas ven que decía Mónica que por ahí esto sí lo puedo ver bien si lo quiero modificar pero si quiero escribir sobre esto no veo nada acá abajo ven que dicen 29% y tiene como un pulsor yo puedo ir corriéndolo para que me vaya ampliando y eso me permite que yo pueda ver las letras chiquititas sí Moni sí Marce era una huevada como yo pensaba no pero está buenísimo porque yo sabés que lo descubrí hace poco así que nada nada tiene que haber tiene que haber alguna función no puede ser que esto se reduzca y se reduzca y no veas nada porque era como poner la lupa terrible claro tranquila ustedes saben las preguntas nada es pequeño porque siempre ayuda y yo les digo yo hace poco que lo descubrí eso bueno bien supongamos que a mí me perdón 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 antes que pase ¿a dónde apretaste para ampliarlo? en la flechita ¿a dónde? aquí abajo ¿ves que dice 27%? no lo alcanzo a ver yo por eso ¿qué estás desde el teléfono? no en la compu pero bueno abajo dice 27 ¿sí? sí mira ahí veo ampliar o reducir exacto porque ahí me posicioné con el más para que lo veas bueno ahí fíjate que hay un circulito negro claro corres deslizas y se va ampliando la imagen a lo que vos necesitas ahora sí ahora sí perfecto no vamos a ponerlo ahí entonces me gustó porque por ahí es bastante profesional ¿no? el diseño que tiene me gusta para la presentación pero por ahí no va con los colores de mi logo como yo les traía antes entonces lo primero que voy a hacer ya le voy a subir mi logo entonces subo toco mi logo selecciona no espera a veces hay que sacarlo ahí está ahí está mi logo perfecto lo voy a achicar lo voy a poner en cualquier lado ahora ahí se pasa esto que es lo que decía Verónica hay que tener paciencia porque ahí está bien ahí lo corre después veo donde lo pongo o si lo dejo lo saco entonces voy a tocar en el color acá en el fondo aparece acá arriba el color y voy a elegir un fondo supongamos que use este dorado para que lo vean mejor que al negro ¿sí? ahí está vieron que todo lo celeste pasó a dorado fíjense yo puedo cambiar solo esa página solo esa slide o fíjense que abajo me dice de los colores cambiar todos cambiar todos los celestes a dorados quiere decir que sí entonces van a ver que las próximas páginas que yo dije que quería me las va a cambiar las que estaban en celeste a dorado ¿ven? todas las que estaban con ese celestito pasaron a dorado perfecto voy a la primera ahí yo ya modifique supongamos que me gusta lo dejo así lo dejo con la letrita blanca todo bárbaro bien voy a ir a esta segunda y esta segunda me aparece con otro azul distinto y yo no quiero con ese azul entonces lo voy a volver a modificar vuelvo a tocar toco el azul y ahí me fijo si quiero volver a ese doradito o si quiero cambiarlo a un blanco o a un gris entonces vamos a probar con este gris para que vean otro color y me vuelve a decir lo mismo voy a cambiar todos vamos a cambiar todos después resulta que veo el gris y el gris no me convence entonces vuelvo a tocarlo toco el gris y puedo volver a ponerlo dorado así lo dejo más uniforme ¿vieron? lo van cambiando como ustedes quieran perfecto supongamos acá pueden cambiar el texto poner lo que sea afín a lo que ustedes necesiten en la presentación pueden eliminarlo lo que quieran entonces supongamos que yo quiero eliminar todo esto y le quiero subir un video a youtube voy a ir eliminando todo voy a eliminar el grupo así me borro a todo voy a eliminar el grupo así me borro a todo también voy a eliminar estas líneas porque me molestan ¿sí? y supongamos que de acá voy a eliminar esto de acá y voy a dejar solo las letras grandes y vamos a escribir video bien perfecto fíjense que acá me escribió video todo en mayúscula porque lo tenía puesto todo en mayúscula pero yo quiero que esté solo en mayúscula la primera y el resto en minúscula algo que se me ocurrió ahora para que aprendan también ven acá arriba que figura a y les dice que está predeterminado para todo mayúscula ustedes pueden hacer clic ahí y vuelve a cambiar a primera mayúscula y el resto minúscula ¿sí? bien entonces yo la voy a dejar de compartir para buscar videito en youtube grabando no me deja minimizar tarea chicas después cada una nos tiene que mandar un flyer hecho por canva y etiqueta mujeres de cova bien ahora esperen porque tengo que compartir y dejar de compartir para mostrarles bien entonces ahora voy a compartirles la pantalla y van a ver que yo fui a youtube ahí bien bueno ¿qué voy a hacer yo ahora? voy a copiar esta dirección de youtube la comiendo y ahora voy a volver a canva vuelvo a canva vuelvo a canva entonces me posiciono acá y voy a pegar con el control volvé pego el link de youtube ven que aparece el videito es más si yo quiero hacer la presentación supongan que yo ya terminé mi presentación ¿cómo la voy a presentar? voy acá arriba presentar vuelvo a dar presentar se va a ampliar la pantalla aparece doy el título presento continúo y ahora en esta parte yo quería que ustedes vieran el video entonces hago click hago play y van a ver y escuchar el video pero es muy sencillo bueno ahora voy a achicar bueno chicas soy todo oídos a ver que otra consulta tienen dejo de compartir para verlas un poquito si quieren desmutense me preguntan el flyer ¿se puede hacer en secuencia para ver el plegado de mis sombreros? ¿con movimiento decís? sí Marce porque tengo problemas para ver o sea para lo que vean cómo es el plegado en sí claro lo que puedes hacer es hacer el flyer y le subís dice como cuando me preguntó Claudia si se podía subir un audio le subís un video que hagas con estamos una al lado de la otra por eso son hermosas entonces lo que haces es hacer Marta el videito del armado yo les cuento que Marta hace unos sombreros hermosísimos y hace unos sombreros que son plegables que llegaron hasta la reina de Holanda así que miren miren lo que es Marta tienen que conocer los sombreros de Marta entonces vos haces un video no un placer haces el videito de cómo se pliega el sombrero y entonces cuando armás el flyer armalo como muy light muy discretito y le subís ese videito solo pensá que la persona cuando lo reciba como que lo va a tener que tener con internet para poder ver el movimiento ¿sí? claro claro eso sería claro eso es lo que quería lograr ver si que se podía hacer se supone que sí pero claro como la quiero hacer yo entonces claro bueno podés practicar podés practicar claro con esto y siempre cuando lo van a guardar bien que dice descargar y ustedes lo bajan lo descargan fíjense que hay opciones todo lo que tenga movimiento tiene que ser guardado como MP3 ¿cómo? MP3 ah el MP3 claro para que sea para que salga el audio para que salga el movimiento ¿sí? ah bueno bueno voy a tratar bueno estoy escuchando todo y anotando lo que puedo pero bueno tengo que practicar bastante tenés que practicar y cualquier cosa Martita me escribes por whatsapp y sabes que dale gracias esa es la idea que nos tienen a mano y nos preguntan lo que necesiten porque esto chicas esto chicas es cuestión de práctica les aseguro que ya ustedes esto ahora escucharon la clase que está maravillosa dentro de un mes quieren hacer y dicen ¿cómo era lo del logo y el color? o sea por lo tanto por eso les digo pónganse la tarea pónganse la tarea de decir bueno a ver la semana que viene hago un flyer tengo una amiga cumpleaños voy a hacer el flyer y voy a ponerle los colores de mi logo bueno inténtenlo así es la manera de practicar y aprender y nos van preguntando y de paso bueno ya que la tengo acá Marcela quiero que Marcela cuente sus proyectos a ver qué estás haciendo tenés algo interesante para hacer en febrero Marce contanos por favor sí gracias Eli bueno para quienes no me conocen que creo que acá ya casi todas soy asesora de imagen y maquilladora este año van a haber workshops nuevos tengo el programa integral de imagen personal con imagen profesional y marca personal que le agregué varias cositas porque es un trabajo muy profundo de autoconocimiento donde va todo el tiempo en paralelo el trabajo de la imagen personal con la profesional y la marca personal chicas porque todo es desde una mirada holística y desde el ser o sea yo trabajo tanto la imagen profesional como la personal desde la esencia desde quienes son ustedes quienes quieren ser ustedes para reflejar eso en total congruencia al exterior y también en su marca personal y si estoy ahora en febrero yo el año pasado lancé en marzo la experiencia de cinco días de encuentro con vos y con tu imagen que fue una idea que se me ocurrió para que todas las personas puedan al menos vivenciar un poquitito qué es ese trabajo sobre la imagen o por lo menos cómo lo trabajo yo y que sea accesible el año pasado cuando lo lancé en marzo son cinco días que ustedes pueden hacer la tarea y los ejercicios en el momento en el que quieran y puedan durante el día o sea no tiene que conectarse a un Zoom ni nada el primero lo hice gratuito para que sea abierto y después lo tuve una vez por mes la primera semana de cada mes en un valor muy promocional para esto de colaborar por el momento que estábamos pasando en pandemia bueno este año llega renovado va a haber una versión presencial va a haber una versión también remota como esta pero como siempre me gusta hacer un aporte para todos ahora en febrero va a haber una única edición gratuita con el modelo que tuve en 2021 va a ser del 14 al 18 de febrero así que quien quiere participar me manda un mensajito por WhatsApp ahora si quieren les pongo ahí mi WhatsApp o me pueden buscar en Instagram como arroba Marcela Barbita y yo les paso el link de inscripción aprovechenlo es gratis ven un poquitito por ahí conocen esa forma que tengo de trabajar y también lo aplican a ustedes esos 5 días les hago rapidito así cierro el primero vamos a trabajar sobre el ser sobre hacer ejercicios para ustedes para encontrarse con ustedes con su esencia con su identidad el segundo les habla un poquitito sobre los estilos el tercero sobre tipo de cuerpo y esto de amigarnos con la naturaleza de nuestro cuerpo y amigarnos con el espejo el cuarto les habla un poquitito del color de qué es la colorimetría para los asesores de imagen y que también la psicología del color que todos los colores transmiten un mensaje y es para nosotros incluso los logos por algo los logos tienen un color porque transmiten un mensaje y el quinto día es como poner en práctica todo lo que viene ahora en esos 4 días gracias muchas gracias muchas gracias anotadas ya muchas gracias muchas gracias ahora vamos a hacer antes de hacer como un cierre vamos a la otra parte de este encuentro yo les quiero contar desde Mujeres Fecova preparen las que están con las cámaras apagadas que después prendemos todas las cámaras para sacarnos bueno yo les quiero contar que yo en Fecova tengo que presentar la programación de todo este año así que las que tengan propuestas también me las van mandando la idea es hacer un encuentro por mes así que por ahora va a ser virtual yo pensaba el último jueves de cada mes si es que nos viene bien ¿no es cierto? hacer un encuentro donde vamos a hacer una partecita de capacitación aprender algo y después contar alguna novedad y cómo estamos nosotros y los proyectos también que tenemos yo desde mi lugar les quiero decir ustedes saben de mi labor de contadora estamos en unos meses cruciales porque en este momento hay una moratoria de AFIPA y una condonación de deudas que nunca ha habido en la AFIPA así que toda contribución que tiene claro hasta 100.000 pesos de deuda hasta el 2 de marzo se puede pedir la condonación me consultan chicas sin compromiso no hay ningún problema ustedes me mandan el tweet y la clave igualmente la página de AFIPA está como bastante amigable y tratando de ayudar a que uno mismo mire su deuda pero las podemos ayudar porque pasado en 2 si tenían deudas pasaban mil pesos a agosto del año pasado no sabían no se enteraron no la pagaron porque uno no está atento a qué hay allí en la cuenta tributaria dentro de la AFIPA y el 2 de marzo no pidieron la condonación después en algún momento la van a tener que pagar también hay una moratoria muy interesante para el que debe un poquito más recuerden que también todas las que les cobraron percepciones porque hacen pagos en las tarjetas al exterior como en Google Spotify Netflix que les cobre la tarjeta un 35% eso en la medida que no sean contribuyentes de bienes personales se puede pedir para que les devuelva ese dinero la AFIP en la cuenta bancaria también es algo que ya se puede estar haciendo así que bueno yo como novedades así les quiero pasar eso para que no no se olviden de ese de ese tema ah y después el préstamo taso cero para los emprendedores hay tiempo de pedirlo hasta el 31 de enero muy poquito hasta el lunes que viene el que no lo pidió lo puede pedir que es un préstamo que te entra en la tarjeta de crédito y podés gastar con la tarjeta de crédito podés consumir lo que quieras y recién lo pagás dentro de seis meses en cuotas en doce cuotas con tasa cero como bien lo dice el el subnombro así que bueno eh por respecto a la planificación de Mujeres FECUB entonces vamos a hacer una reunión así eh virtual ojalá después pueda ser presencial puede ser un desayuno o una merienda eh para hacer esperemos que sí en marzo seguramente vamos a hacer algún desayuno de trabajo con las que ganaron el premio con las finalistas tenemos aquí varias finalistas la diputada que nos dio eh en la legislatura que nos indicó que o sea nos declaró de interés para el gobierno de la ciudad nos ofreció un desayuno en la legislatura así que vamos a ver si se puede concretar eso y recuerden 7 de junio hacemos siempre un evento por el día de la periodista y ustedes mismas vayan proponiéndonos que sugieren si quieren capacitar en algo si quieren presentar algo a FECOBA yo lo elevo a FECOBA y vamos a ver si se puede avanzar con ese tema ustedes saben que siempre que nos piden capacitaciones del gobierno de la ciudad o de o de Pépsico yo trato de incluirlas a ustedes para que también ustedes puedan transmitir lo que hacen si alguna de ustedes no está en el grupo FECOBA y quiere pertenecer me mando un mensajito también hacemos una ficha y puede bueno alguna duda alguna quieren contar un poquito alguna de ustedes qué proyectos tiene para el año ¿cómo es lo del préstamo para emprendedoras que lo dijiste muy rápido y no alcancé a notar hay un préstamo que se puede pedir eso es para los monotributistas para los monotributistas pueden pedir claro pueden pedir el préstamo tasa cero se pide directamente por la página de AFIP vos ingresás con tu cuita y clave el sector préstamo tasa cero y ahí el sistema rápidamente te dice si aplicás o no si aplicás te dice que elijas una de tus tarjetas y el banco te va a poner en esa tarjeta 150 mil pesos para que los gastes ¿eh? una tarjeta de crédito tasa cero tasa cero ¿eh? y si tenés alguna deuda eso estuvo el año pasado estuvo el anterior año salió con la pandemia y anduvo muy bien porque uno puede bueno a veces puedes acceder a cambiar el celular o comprar algo interesante con esa plata o comprar hasta la gente compra mercadería o producto para vender es a través de la tarjeta de crédito gracias no sé ahora pero empezás a pagar como a los tres meses si tenés tres meses de gracia que no pagás o seis y lo empezás a pagar después o sea que te terminás de pagar en el año 2023 y a tasa cero o sea a veces la gente me llamaba las chicas del grupo me llamaban y me decían ay te parece que lo pida obvio que tenés que pedirlo le digo si vas a devolver esta misma plata a tasa cero una vez que te están dando un préstamo ¿no es cierto? es para emprendedores cuando se dio por primera vez y lo terminé de pagar ahora claro exacto ¿y no lo pediste de vuelta? no perdón Eli ¿puedo hacer una pregunta? ¿qué tal Ana? ¿cómo estás Eli? bueno la otra vez te acordás que vos me hiciste después te paso mi quiz de nuevo lo que necesites como soy jubilada creo que también está limitado eso ¿no? claro por eso el sistema directamente de AFIP te dice si te lo da o no porque realmente han limitado en algunos casos la verdad que fueron también cambiando al principio era más abierto pero siempre lamentablemente el que percibía una jubilación por mínima que sea quedaba fuera de esto que fue el caso de Ana ¿te puedo pasar? igual yo me lo noto porque creo que tengo tu cuity clave pero si no me volvés a pasar tu clave bueno y aparte quiero decirles que vamos a empezar con los ciclos de T y Eli va a estar ya invitada desde el año pasado así que Eli así te pido una fecha ay bueno ella bueno perfecto perfecto muy bien Ana muy bien sigo y voy a presentar alguna capacitación para FECOVA si puedo ser útil con mucho gusto muy bien por privado me conecto contigo perfecto yo hoy estuve hablando con FECOVA tiene una secretaría de capacitación este año que es la señora Perrota Susana Perrota que es la presidenta de marcas y franquicias así que yo estuve hablando con ella hoy justamente y diciéndoles que bueno yo desde mi lugar todo lo que ustedes quieran presentar se lo elevo a ella bueno por privado me conecto contigo gracias buenas tardes a todas un placer gracias gracias por todo lo que nos brinda Celi de aprendizaje por favor por favor y a Marcela gracias recuerden también que está las que tienen producto ahí la veo a María de Ruba Zapatos el sello el sello de buen diseño se puede pedir hasta cuando María espera que está desmuteada el sello de buen diseño ella lo ganó el año pasado por una bota multicolor que creó y ahora lo está presentando de vuelta y es nuestro referente cualquiera que se quiera presentar el sello de buen diseño y tiene alguna consulta le puede pedir a ella a ver ¿me escuchan? ahí sí ahí sí hola chicas buenas tardes ¿cómo están? me perdí la parte más importante de la capacitación así que gracias y Marcela me vas a tener que ayudar en privado el sello de buen diseño es hasta el 28 del mes entrante febrero y cualquier duda acuérdense que tienen que tener la inscripción como PYME se PYME tienen que tener el servicio el producto la empresa que sea con capitales nacionales la utilización de materias primas nacionales tienen que tener seis meses mínimo de aporte a tributarios de manera ininterrumpida bien prolijitos y les van a pedir les cuento porque en el día de ayer estuvimos haciendo justamente las fotos le van a pedir fotos de productos o una comunicación cuando es un servicio tienen que después presentar fotos de uso suponete si es un servicio tendrán que hablar de por qué es interesante el servicio porque también se presentan los médicos se presentan navieras se presentan productos alimenticios decoración o sea es abarcativo a todos los rubros entonces se presenta una se tiene que armar un porfolio una vez que tienen todo ese material ustedes entran a la página del sello de buen diseño y te va llevando el link primero vas a tener que subir la inscripción de la feed después vas a tener que adherirte al tag para poder tener una se dice así Eli para poder tener una clave fiscal para ir subiendo la información después te va a decir que bajes creo que es el anexo número 3 que van a tener un montón de ítems un montón van a tener que poner el nombre fantasía el nombre de la empresa las direcciones el producto por qué el producto lo estás presentando por qué se merecen ganar el sello de buen diseño y después va a haber un montón de categorías y dentro de esas categorías ustedes van a marcar el producto o el servicio y después le van a pedir un valor si el producto ya fue testeado en el mercado o no y cuando van terminando empiezan a subir la información y te van a dar un número de trámite si son muchos productos y los suben de manera individual serán tantos números de trámites como productos si es una colección como colección y si es un servicio por servicio después te va a llegar ese número de trámite y a partir de ahí ustedes van a tener un seguimiento que pueden entrar a la página y mirar cómo está todo o le va a llegar un mail es muy interesante a mí me costó mucho porque yo soy cero digital y lo logré así que nada si lo logré yo chica Marcela Barbarita es la number one de toda la tecnología para ayudarnos así que bueno todo se aprende haciéndolo si totalmente cero digital que estaba la noche solita y iba y un paso logrado y yo decía bien vamos y cuando al otro día a mí una colaboradora del sello que se llama Aldana le mandaba un mail Aldana por favor soy María fíjate si lo hice bien y me contestaba bien entonces dije bueno vamos por el próximo así que bueno lo que necesiten chicas bueno muchísimas gracias hemos aprendido un montón hoy